La sociedad de Estados Unidos, que se fundó bajo los fundamentos cristianos, ha estado cambiando. El tema de la diversidad sexual ha llegado a muchas iglesias y organizaciones. Esto se evidencia en lo que hizo una iglesia cristiana luterana en Chicago. Un domingo, durante una reunión de adoración, la enseñanza bíblica para los niños fue impartida por un ministro ordenado que estaba vestido de drag queen. El pastor Aaron Musser, quien fue ordenado este verano, se puso una peluca rubia, un vestido blanco y maquillaje para compartir la adoración con los niños de su congregación. Según esta iglesia luterana, el objetivo de esta clase a los niños era mostrarles la importancia de la alegría y el gozo. Cabe decir que esta iglesia luterana de Chicago se identifica abiertamente con el matrimonio gay. En Estados Unidos, están creciendo los movimientos e iglesias que están llevando este tipo de enseñanzas a los niños durante la predicación. Hace poco, una iglesia metodista unida también permitió que un pastor ofreciera el sermón del domingo vestido de mujer. Precisamente, la denominación metodista unida se encuentra en medio de una gran división por este tema. Ahora, durante el gobierno de Joe Biden, se están aprobando importantes órdenes ejecutivas y proyectos con el fin de seguir promoviendo la aceptación de este movimiento. En el Congreso de Estados Unidos también hay leyes que, en caso de ser aprobadas, contemplan sanciones para iglesias o ministerios que despidan a miembros o empleados por ser abiertamente LGBT. Y cada vez más se está permitiendo en las escuelas que los niños decidan con cuál identidad de género desean identificarse y con qué pronombre personal desean ser llamados. ¿Qué será lo que pasará en Estados Unidos de aquí a 5 o 10 años? El plan de Joe Biden es hacer que todas estas acciones para promover la ideología de género cuenten con muchos recursos y el respaldo de las leyes de Estados Unidos. ¿Cuáles son los retos que tendrán que enfrentar los padres y pastores en los próximos años? Te invitamos a dejar tus comentarios con respeto y te invitamos a suscribirte a nuestro canal.